Todo esto tiene que ver al final del día con llegar a tener la policía que los bonaerenses nos merecemos. Y no va a ser de un día para el otro, porque fueron muchos, muchos años con gobiernos mirando para otro lado, o pensando que haciendo una purga de mil o dos mil policías, el problema se acababa. Acá no se trata de purgas, se trata de hacer las cosas bien y de hacer lo que no se ve. Martín y Jonathan, que persiguieron al motochorro, que son policía local de Lomas, el otro día, fueron parte de los 62 mil policías reentrenados que llevamos desde que empezó la gestión. Nunca antes había habido tanto reentrenamiento policial. Cuando llegamos había policías que estaban en la calle con cuatro meses de instrucción y en algunos casos sin haber nunca disparado un arma. No solo no podían cuidar a la gente, no podían cuidarse a sí mismos. El reentrenamiento, que en algunos casos ya hay policías que pasan por su tercer reentrenamiento, hacen que estas actuaciones sean posibles. Y eso no se ve, pero pasa todos los días en la provincia de Buenos Aires en distintos lugares. Eso es lo que nos da tranquilidad. No solamente ver policía parado en la esquina, sino que ese policía sepa qué hacer, esté comprometido porque sepa que si hace las cosas bien va a recibir un ascenso. Y eso es lo que hace que tengamos una mejor policía. La policía de la provincia de Buenos Aires es la más grande de la Argentina. Durante décadas el mensaje que recibió es que tenía que arreglarse sola. Sola para sobrevivir, sola para su equipamiento, sola para combatir el delito.